Hola adictas y adictos al freestyle, vamos a ver una batalla bastante interesante que es Vallece vs Coloso Vamos a ver quién brilló más, cómo lucharon, quién la rompió más y a disfrutar esta locura Vamos al intro y empecemos Antes de comenzar quiero invitarte a que vayas a ver Remix de Mecha Básicamente cogí uno de sus mejores minutos y salió esta maravilla Muy bueno, entonces si les gusta porfa ir a verlo abajito en la descripción al final del video O entrando aquí a mi canal lo van a ver directamente Tenemos The Sweet Pain, The Jace, The Loquillo, Be High, etc Empecemos con esta locura 3, 2, 1, 1, 2, 3 Buena Ok Buena Le cayó el tiempo No sé cómo se ve ese monstruo, ese apóstol, del hip hop que siempre fue un monstruo A ese piro no los reconozco, después de la batalla te vas a quedar sin rostro Diferente, yo tengo calma, este no tiene los armas, solo prende las alarmas Yo vine a darmas porque me llevo el arma, este solamente es el local, ahora se pierde en la alarma Es el agua que fluye, que fácil te destruye, aguanta, aguantes, no creo que intuyas ni intuyes Te rompo, eres muy tonto, quedas roto, las grietas se quebrarán por lo pronto Ok, me gusta como la dificultad, las buenas construcciones, pero siento que a veces enreda demasiado la palabra O introduce demasiadas palabras que o sacrifica el tempo de ir con el tempo, que para mí es súper importante Porque siento que es una de las dificultades de la improvisación, ir siempre a tiempo Creo que es algo que le agrega dificultad, entonces si tú lo haces bien, pues bien Si no, pues no eres tan bueno para el freestyle Y me parece que no, o sea, mete tanto contenido que a veces no lo entiendes A pesar de que, por ejemplo, entendí algunas que me pareció muy chévere, la de la luna menguante y eso Pero en general, es dificultoso entenderlo Vamos a ver cuál sale que no la estoy mirando Yo soy libre como el tiempo que tú vives malgastando Mi tiempo libre ya lo pasé trabajando Así que no tengas envidia de lo que estoy cosechando Buena, buenísima Buena, que bien Ok Que buena Sencilla pero funcional Bueno, dos cosas buenas que acabo de ver Una, creo que hace tiempo no había este tan claro, tan seguro Y fluyendo tan bien No, él siempre fluye bien Pero digo, tan bien mientras golpea Porque muchas veces cuando fluía, no golpeaba Y cuando golpeaba, no fluía Y es raro porque Balleste es flow con golpe Siempre ha sido así, eso fue lo que lo llevó a la final de la Red Bull Aquí es como que, si, no, en fin Hasta lo que venía en las últimas fechas de FMS Colombia En la Internacional le fue mal por lo mismo Porque no fluía, no golpeaba O si golpeaba no fluía Entonces era como ahí Y ver este Balleste O sea, este Balleste Me alegra un montón Porque Porque es el Balleste que todos queremos Es el Balleste que nos enamora Que nos vuelve locos Del que somos fans Seguimos Ok, me gusta el beat Raro porque la mayoría de beat no me han gustado Pero este sí me gustó Bastante bueno Póngale atención Ey, esto dice así En tres Dos Uno Dice ¿Por qué quieres condicionar mi pregunta? No lo he hecho O es que acaso te asustas Cuando yo me hago cerca Y te digo que voy a escuchar Antes estoy acondicionando Y te lo tengo que aclarar El que acusa de miedo seguro que es el más teme No importa Porque desde las AM Yo estoy temprano Para que no me tiemblen las piernas Así que no creas que le voy a tener temor a esta mierda Uff No van a temblar si vas a quedar sin ellas No importa si tiembla el suelo Vio a las estrellas Si hay un maremoto Busco tal vez en montañas Porque lo que es de la naturaleza A mí no me daña Oh, buena Uff 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 Que bueno Esa quiero escucharla Me gustó mucho Tengo que escucharla de nuevo Lo siento Así Así yo reacciono Cuando disfruto algo Tengo Por eso a veces no me gusta ver en vivo Por Por esto O sea Reaccionar con las batallas en vivo Porque me gusta devolverlas Lo mío es completa Es natural Yo soy natural El desastre Aquí es tu rap Lo mío es completamente natural Así que no vengas con tu porcentaje artificial Artificial Uff Que buena Ah, bueno Iba súper alto Ok Ok Muy bueno Muy bueno Usaba más el kickback antes Me parece que ahora Como que se ha vuelto muy Antes era muy sorpresivo ¿Cuántas preguntas responderías tú? Al mismo tiempo Todas como esta por ejemplo Lo siento hasta luego No tienes el talento Me pregunto cómo estás vigente Y sigues en este evento Y cómo tú estás aquí Con esfuerzo Porque me esforcé y ascendí No me regalaron el puesto Como aquí Así que de eso No tienes nada que decir ¿Has hecho mucho trabajo? Claro que sí Porque empecé desde abajo Porque trabajé Como un escarabajo Porque me ponen precio Pero yo no me rebajo Buena Este año fue tu primer batalla ¿Ya le devolviste el favor Al que te invito? Claro que sí Porque ahora te mato yo Claro que yo mato a este marica Si saben cómo me pongo Pa' que me invitan Buena ¿Muchos memes? Cállate no se te entiende nene A mí no me gusta el dinero Yo soy por los raperos Por los parceros Y por el guero Bueno Remontó Coloso Siento que aquí ya O sea Ya no Ya no se vio tan superior Como en el incremental Balleste Sino que se vieron ya más parejos Muy bien Incluso Incluso irá Un poquito por delante Coloso Pero con la ventaja Que se hago El incremental Balleste Pues sigue adelante ¿Listón? ¿Qué agente va a saltar? ¿Sí o qué? ¿Y ya? ¿Qué oye la incensión? ¡Arriba pues! Todo el mundo saltando Todo el mundo saltando Con J.P.P. Con J.P. ¡Ey! ¡Uf! ¡Ey! 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 ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Ustedes cuentan? ¿Y? ¿Y? ¡Ey! ¡Ey! Buena Besó muy bien Y se desinflo Dejito Se le vio Me llamé Me llamé ¡Ey! Y tampoco llegó ¿Sabes por qué? Porque no va Si no le pagan 72 ¡Ay! ¡Ay! Por eso Yo estoy atento Voy matando Este rapper Que no tiene Todo ese sustento En Cali Le hicieron El rap Un monumento Aquí está El coloso Este es un mejor ejemplo ¡Oh! Se humillan Segundo Se tiran Los puntos Se tiran Por eso Al mundo En el momento En el que Tengo un ton Que te dejó Segundo Segundo, quedaste en mi cumbo Porque yo soy el coloso Que brilla, que humilla Cual maravilla del mundo Es necesario que ahora lo diga Por eso lo quemo El valleste El mejor que vaya estrellándose En este terreno Vallece, no eres tan bueno Por lo menos No sirve contra un verdadero guerrero Las flechitas de un vallestero Última El vente es que monto mi pelo Que te improviso Me da un hijo y me improviso Que no rapeas Eres la vergüenza Del medio Porque si no hay dinero Ay, si no rapeas Serio Cambio Cambio Escuchen como yo te voy legano La gente ya sabe que yo lo rebano Cuando tengo con ese estilo Que no es humano Hey yo Hey yo De flechas a brisa hablamos Cuando se acaben las balas Me buscas y lo arreglamos Qué diferencia Bueno, o sea No es que coloso lo haga mal Lo que pasa es que valleste Lo hace demasiado bien Demasiado bien Es que Venimos de un minuto Que todo el mundo está Como Ok Así, así ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y llegaba este y Se saca este hit ¿Supongo? Cuidado como va Va todo el público abajo No 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 De flechas a brisa hablamos Cuando se acaben las balas Me buscas y lo arreglamos Estamos rapeando Tengo todo el equilibrio Tú tienes una caja Yo tengo una manada de indios ¿Qué vas a hacer? Ya sabes que debes esconderte Antes de que empiece a anochecer Chico chico ¿Quién es? Pues vayaste Pero no te molestes Tú ganaste batallas en las plazas Yo lo sé Batallas de plazas que se volvieron plazas Obvio que sí, no digan que no Así que rapeando tú eres mi hijo menor Más vale cuando crezcas Y tengas un hijo No se olvide decirle que yo fui el que hice Que tenga sueldo fijo Que tú incrementes Fuertes detes y alimentes El show está presente Lo hago así mi hermano No importa la plaza, no importa la zona Y no rapeo pa' 72 ¿No ves? Son como dos mil personas Sí Último coques y yo ya lo partí La gente sabe que eso es así Saltando villavo que me despedí Uf, qué bien Hay un monumento hecho al free No es po' ballestero Si no te representa No eres free Ok 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 En este minuto O sea Lo que es el minuto de propuesta de Colos Vaya Este se lo arrasó Respondió muy poco Pero es que estaba difícil responderle a Colos Porque hasta a mí se me olvidó que propuso Lo digo en serio Y eso que yo estoy aquí sentado Escuchando bien Cálido Relajado Y aún así se me olvidó Pero imagínense los jurados Con todo el ruido Con toda la presión Complicado Y llega Balleste Y se suelta este minutazo Respuesta de Balleste Brutal Brutal Vamos a seguir viendo Balleste volvió señores Balleste volvió Y eso me alegra muchísimo Hace tanto no lo veía así Muchísimo Que no lo veía así Este Balleste es difícil Y creo que lo despertó La batalla con Stuart Nunca falla el Boomba Como Casey O Quiere ver un buen MC Estoy crazy Haciendo que esto parezca muy fácil Sencillo Pero no hay sensei Que se interponga Y menos si estoy yo Así que calma Que eres nuevo bellaco Apenas estás llegado Y sacado del estuche Pa' que sientas que eres el mejor Y que le metes al peluche No hay que hacer tanto grito Para que la gente escuche Y qué pasó Le dio rabia Porque Balleste lo tocó Te tomo el hombro Y qué pasa Se te baja el nivel Yo no te miro sobre el hombro Tú estás debajo de él No Hijo de puta Así son casi todos en la ruta Ay yo soy coloso Yo soy alguien colosal No pues que los ojos del hip hop Ven a todos por igual No Deberíamos estar tranquilos Si al fin de cuentas Este está en el filo Me encanta este Balleste Y si ya saben que se hace Un rapero del 2007 Y no tiene ni control Ni machete Le falta Le falta Le falta Hay pesos que no están tan aptos Para tu espalda Te falta Te falta Como te falta En Cartagena En Barranquilla En Santa Marta Cambio Santa Marta Que Manos Manos Este Balleste Este Balleste Me encanta Me encanta Me enloquece Este Balleste Este Balleste Gente Es el mejor de Colombia De lejos O sea en serio Cuando Balleste está así Es que no se me ocurre Alguien Que tan siquiera Se le acerque Porque Va en tonalidad al beat Rapea Super Hiper Mega bien Hace Estructura Hace juegos De palabras Te rima De puta madre Y tras derecho Te golpea O sea Brutal Este Balleste Es la locura Es la locura O sea Creo que la batalla Contra Stugar Le sirvió Para darse cuenta Que estaba perdiendo El camino O que estaba desanimado O que le faltaba Motivación O que algo Pasaba Porque no lo tenía Aquí Y gracias Gracias O sea Ahora Estoy muy contento Por eso Porque yo soy muy fan De Balleste Y últimamente Estaba Como que no Como que no Y ver esto Me enloquece Uff No fui a Santa Marta No estuve con esa gente Es verdad No tengo control machete Soy más clásico Tengo hábitos De delincuente Mi estilo es específico Los rapeo Los empleo Como alcohólicos El sueldo es lo típico Tengo sueldo Fijo Pero a ti No vine a dar lo mínimo A mi hijo Le enseñaré Que rapeé En la tarima Con él Con él Que rapeé En la tarima Con Carpe Diem Y que le partí El culo a Balleste Y que lo eliminé El Balleste Se coge la nalga Este lo eliminó La plaza se forjó Porque él la pisó Él no la pisó Él la pisoteó Porque la olvidó Porque se perdió Mi huella Ahora pisa Marcó Porque una gatita No borrará Un león Última Entiende lo que pasa Que presento La esencia de la plaza Esta noche Cuando estés en tu plaza Siente la conciencia Gritándote entre tu grasa Muy bien Coloso Coloso tiene mucho talento En cuanto a coherencia Respuesta Todo eso O sea No lo vamos a negar Pero le pasó La de La de Loco Balleste lo hizo Tan bien Pero tan bien Que Claro Lo de Coloso No suena bien Pero no es que lo esté haciendo mal De hecho Lo está haciendo bien Muy bien Tiene un nivel Muy bueno Ya quisiera uno Crear cosas así Tan repentinas Pero es que Lo de Balleste Fue una locura Entonces claro Hace que Que se sienta Muy superior Balleste Claro la gente Y eso es duro Es duro que a alguien Se le coma tan fuerte Sí Sí Mucha respuesta Eso es innegable Pero Lo demás Se lo comió Balleste Claro que sí Oigan ¿Están listos o no es? Gracias Balleste Por ti Tenemos salario fijo Y nos pagan sencillo Podría creerlo Si ahí no estuviera sentado Loquillo No Eso De pronto En popularidad Loquillo es más famoso Que Balleste Pero Pero Lo que ha hecho Balleste Por el freestyle Colombiano No lo ha hecho nadie Gente Nadie O sea Eso sí hay que tenerlo Clarísimo Y el que No lo tenga Es porque No entiende De free Y nada No entiende nada De free Seguimos Shhh Yo Gracias porque Las plazas Con el pago Que te dan Aquí Las amparas Y eres tan buena Persona Que como él No se los echas En cara Ok Él no lo echa en cara Porque él sí sabe Agradecer Cuando se ponen Agrandados Es que uno Lo tiene que hacer Porque todo Lo que yo rimo Lo rimo Con la verdad Sí Si pisotee Las plazas Es para que el vino Salga con más calidad Oh Que bien Balleste Que bien Balleste El vino salió Con más calidad Y de eso No me quejo Porque la nueva cosecha Tuvo un mejor sabor Que el que vino Añejo Ok Balleste 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 Siempre hablas De que me agrando Pero hay algo Que te enseño La ironía Es que la grandeza Del coloso Es saber grande Siendo uno Uno de los más pequeños Y hay de aquel Que le niegue Un vaso de agua A uno de mis pequeñitos Yo por eso cobro Lo justo Y a nadie le quito Claro Estuve hasta en Quito En Perú Y en Nicaragua Y el vino Y el vino que me vendes Me sigue sabiendo Agua Buena Buena O sea Balleste Se está Devorando a coloso Suba la mano Yo tengo un parisilla 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 Claro que sí El vino puede saber amargo El vino es el alcohol Y es el letargo Te sabe el vino agua Que es caro Eso significa que este es Jesucristo Hizo un milagro Hizo un milagro Y eso es obvio Hizo un milagro Me abrió el corazón Me metió amor Me sacó el odio ¿Acaso no lo ves? Que es que eso es obvio Tú eres nada como el sodio No soy vino Soy binomio Pero este es un PDN Sal Man ¿Qué le pasaba a este? Hizo un milagro Hizo un milagro Y eso es obvio Hizo un milagro Me abrió el corazón Me metió amor Me sacó el odio ¿Acaso no lo ves? Que es que eso es obvio Tú eres nada como el sodio No soy vino Soy binomio Pero este es un PDN Sal Tú no eres nada Contra el CL Este guanabí No tiene hielo Pierde la fe Contra mí Eso es verdad Pero te falta una fe Para estar en el radio Haciendo algo de rap Le falta más Esa es la verdad No hay tabla periódica Esta tabla aquí Vale más Sí Esa es la actitud Yo parto en el luz Porque soy el maestro Diestro del ancestro Del calamor H2O es agua Y eso es actitud O dos hipócritas Como tú O dos hipócritas Como tú O dos Medio hipó Ey ¿Quién eres tú? No te entiendo No te encuentro Eres una mierda Ambidiestro pierde Con la derecha Y con la izquierda Qué palizón Wow 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 Si 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 Le dio hipo Esa cosa es obvia Si en la anterior temporada Le traje la hipopótomo Es que pedalofobia Wow Se puso hipocardiaco No tiene ni ritmo Cardiaco Lo saco Hipocondriaco Porque te duele todo Después de esta putiza Pues ni modo No es mi modo Pues ni modo Yo me acomodo Comodos bichas O como el dragón Te acomodo No es la golpiza Soy el arquero Que tapa con el pie O sea que el gol pisa El gol pisa Hay mejor dicho Yo no soy Suárez Ni el bicho Yo no estoy en el fútbol Ni en todos esos caprichos Pero si te gano A ti esta temporada El trofeo Lo paso por mi bicho Valle este volvió A pesar con Coloso Porque siento que No se ha encontrado En las dos jornadas Tiene muy buenos calamburs Como lo dice Soy el maestro del calambur Los tiene No se lo voy a negar Pero se vuelve a veces Un poco Como que te la complejiza Tanto que no No la entiendes La rapea muy simple No la entiendes No se Esta difícil A mi me gusta Coloso Lo respeto Lo admiro Pero siento que No ha podido Con el formato O la presión Del público No se Hay algo Que ha hecho que Coloso No se encuentre No se Eso solo lo sabrá el Pero por lo menos Esa es la sensación Que me da Y por otro lado Valle este O sea es tan de malas Coloso Que no se ha encontrado De llegar a Valle este Y se encuentra Con Coloso Entonces es como Alguien triste Y alguien feliz Pero bueno Así es las competencias Así es la vida Cuando se trata De competencias Para mi es muy 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 clara De Valle este Entiendo Por que fue el MVP Si no me falla La memoria Porque es que Estuvo voladísimo Voladísimo Me encantó Valle este Hace mucho tiempo No lo sentí así Y estoy muy contento Por eso Porque este Valle este Si me encanta Si este Valle este Se mantiene O sea era lo que yo dije La jornada anterior Entre Nitro y Diego Ahí y Stuart Hay una diferencia Muy por encima De los demás Ahora Entre Nitro Diego Lo sigo manteniendo Ojo que Que este Valle este Si les puede ganar Por lo menos Un batallo Un saso No es que yo creo Que les Que les gana La madre O sea Este Valle este Les puede ganar A ellos dos Entonces Este es el Valle este Que yo quiero Y me gustaría Que si repite título Lo haga A un nivel Estratosférico A un nivel Que nadie pueda Negárselo Y no empiecen Como la vez Paz Ay que chan Que chan Que chan No Y chan me encanta Es muy 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 bueno Pero No quiero Que haya esa discusión Y que esta vez Si gana Lo que vaya este Sea contundente No haya espacio A ninguna duda Porque él es el mejor De Colombia Duélale A quien le duela Adiós